Me pusiste todo y ya no la renglaba Aparentemente todo estaba bien Me diste dinero, me diste placeres Eso no era todo, me hiciste bien Pero ya muy tarde me sentí muy solo Aquellos amigos no los encontré Dame cuenta que todo era mentira Que en mi soledad mi Cristo encontré Hoy eres mi amigo, te entendo todo Ya no quiero nada de este mundo infiel Hoy quiero decir, ya no me interesa Mi vida pasada fue pura tristeza Viven el pecado para mi vergüenza Pero con mi Cristo tengo vida nueva Hoy quiero decir, que estoy mejor sin ti Ya no me haces falta, tú para vivir Mundo de mentiras, ya no creo en ti Porque con mi Cristo yo ahora soy feliz Me pusiste todo y ya no la renglaba Me pusiste todo y ya no la renglaba Todo estaba bien Me diste dinero, me diste placeres Eso no era todo, me hiciste creer Pero ya muy tarde Pero ya muy tarde me sentí muy solo Aquellos amigos no los encontré Tal vez me di cuenta que todo era mentira Que en mi soledad mi Cristo encontré Hoy eres mi amigo, te entendo todo Ya no quiero nada de este mundo infiel Hoy quiero decir, ya no me interesa Mi vida pasada fue pura tristeza Viven el pecado para mi vergüenza Pero con mi Cristo tengo vida nueva Hoy quiero decir, que estoy mejor sin ti Ya no me haces falta, tú para vivir Mundo de mentiras, ya no creo en ti Porque con mi Cristo yo ahora soy feliz Buen día Paz por que yo encima sí